Bueno, pues en primer lugar, señor Abuela, por el punto, ¿qué nos podéis decir de este partido, como he dicho? Nosotros nos hemos enfrentado a un rival muy bueno, con muy buenos futbolistas, con una afición que ha respaldado mucho a su equipo. Nos teníamos claro que no podíamos jugar desde tú a tú, porque la calidad técnica individual de sus futbolistas globalizándolo era superior a las nuestras. Y hemos jugado como yo creo que teníamos que jugar. Yo oía la jugada, incluso tenía en la cabeza, digo, estoy convencido ahora que en un tío rápido los podemos cazar, entre comillas. Y bueno, nos ha salido bien. La suerte ha sido que un rechace mal dado, pues en Luciana puede empatar, pero hay que reconocer la superioridad del lujero. O sea, una cosa es que yo planteé el equipo de una manera, pero otra cosa es reconocer la superioridad. Es decir, el Sevilla empató en el campo del Barça, reconociendo la superioridad del lujero. Yo he empatado en el campo de Luciana reconociendo la superioridad del lujero. A mí me gusta ser un tío. Le ha dejado usted todo el balón, prácticamente a Luciana, que hiciera lo que quisiera, pero tan solo eso. Bueno, eso es una forma de verlo, respetable, pero el Luciana ha tenido muchas dificultades para entrar por el centro. Solamente les hemos dejado las bandas libres, por orden mía. Yo he puesto dos líneas de cuatro, un media punta y un punta. Y en ataque la variante era 4-4-2, en defensa la variante era 4-4-1-2. Bien, un delantero marcaba la salida de balón de Curro y el otro delantero marcaba salida de balón de Sarmiento. Yo lo que buscaba era que echaran balones y no tocaran por el centro. Entonces he puesto un equipo cerradito, he dejado las bandas libres que entrarán en banda y evidentemente yo he jugado mis armas con un equipo totalmente inferior al vuestro. Mi equipo es un equipo de mucha casta, un equipo de mucho orgullo, es un equipo que está trabajando muy bien. Son chavales valientes, fuertes y nada, hemos conseguido un punto a base de pelear mucho, de correr más que el Luciana, con todos mis respetos, de luchar más que el Luciana. Y evidentemente por eso hemos conseguido el punto, porque en calidad, en circulación del balón, el Luciana es muy superior a nosotros. Este punto muy meritorio, dada la situación de su equipo. Sí, es muy meritorio porque a base de más, a base de más, pues bueno, nos da confianza, pero también hay que reconocer, hay que reconocer que nosotros hemos tenido la mala suerte esta, ¿no? Porque fíjese usted, es correcto, es correcto, si aquí, si esto fuera un combate de goceo, evidentemente a los puntos no cara el Luciana ha sobrado. Pero para que se dé cuenta el trabajo de un entrenador, planteas bien el partido, te encuentras el gol, porque te lo encuentras, pero te voy a pedir a los tres puntos, porque te lo voy a pedir a los tres puntos. Mi pregunta es, ¿cuántos tiros a puerta ha hecho Luciana? ¿Cuántas paradas ha hecho mi portero? Es que no les hemos dejado tirar. Por lo tanto nosotros hemos estudiado bien al rival, nos hemos enfrentado a un gran rival, teníamos muy claramente estudiada su estrategia y su circulación de balón y su forma de jugar, y yo creo que nosotros, a base de mucho trabajo, hemos conseguido un punto muy trabajado en un territorio. ¿Se vive el punto este para algo a su equipo en un futuro, lo digo por el tema económico, y qué le ha parecido, en este caso, la solidaridad que ha tenido el Luciana con la mano? Fantástico, el Luciana lleva dos años haciendo las cosas muy bien, lo están haciendo muy bien, ya lo he dicho, pues ya por la radio, tanto la dirección, como los jugadores, como el ficción, todo el mundo está haciendo muy bien, y cuando todo va bien, siempre hay resultados. Yo no me puedo permitir el lujo de pensar lo que usted me ha dicho. Yo como entrenador, solo puedo pensar día a día. ¿Por qué? Porque ni la preparación física la puedo pensar en diciembre, porque no sabemos qué va a pasar. Tenemos la desgracia de tener dos personas que ni tan siquiera nos pagan los viajes. Ya no te digo las nóminas, no nos pagan ni los viajes, no nos pagan los hábitos, no nos pagan nada, nos tienen totalmente abandonados. Totalmente abandonados. Por tanto, yo creo que nosotros estamos demostrando tener casta, tener dignidad, tener orgullo, tener profesionalidad y sobre todo tener educación. Cosa que ellos, todo lo que he dicho, no tienen nada, porque nos han dejado totalmente abandonados. Y tenemos que recibir la ayuda del Luciana, y nosotros agradecidos, porque hoy en Luciana nos va a dar de comer, porque no teníamos a comer. En Algeciras no teníamos para comer. Tuve que pagar yo la comida. Está claro, está claro. Por tanto, agradecidos a Luciana, agradecidos al cacereño, agradecidos al presidente del Arroyo, que siempre nos da la caquilla, y evidentemente, por la solidaridad de estos equipos tan bondadosos con nosotros, pues vamos subsistiendo. Pero es que, ya le digo, no sé, no me puedo permitir el lujo de pensar en mañana. Me planteo como si estuviera en la guerra, día a día. Pero el problema es que los enemigos los tenemos en casa. Ese es el problema. Le iba a hacer una preguntadura sobre el mismo asunto. En primer lugar, sus palabras están demostrando mucha gracia y orgullo. A día de hoy, ¿hay algún hilo de esperanza o alguna solución que ustedes tengan? Y en segundo lugar, ¿qué piensan hacer? ¿Piensan también que, por ejemplo, aunque la AFS que lo está hablando, si ustedes desde el actual piensan que hubieran la zona de la subversión del fútbol, podrían haber o pueden hacer algo más por este caso? Es una pregunta muy buena. Es una pregunta muy buena. Bueno, nosotros tenemos un señor, un señor de Bandajoz, nacido en Villanueva. No quiere que se dé su nombre. Este hombre, ya lo ha dicho públicamente, habló con el director general de la Junta de Deportes en Extremadura, Antonio Pedrera. Habló con nuestro alcalde, con Ramón Díaz Arias. Y habló con el presidente de la Junta, con Monago. Y evidentemente, este señor nos cubre todos los salarios. Todos. Este señor, lo único que pide es que sea una gestora. Él no quiere ni entrar, él quiere estar al margen. Y evidentemente, este señor, hasta el final de la liga, nos cubre la deuda que tenemos más hasta el final de la liga. Pero estos señores que hay, pues no han puesto ni un duro y están pidiendo dinero por marcharse. ¿Y por respecto a la AFS y a la operación del fútbol? Pues bueno, la AFS está haciendo todo lo que legalmente puede. Supongo que tendrán sus abogados. La real ofreció el pañal al fútbol ya nos ha avisado que el próximo partido que dejemos sin pagar nos quitan dos puntos, como decía el señor. Y al cuarto partido descalificados. Por eso nosotros lo que hemos pedido, ya lo pedimos el día alcafereño, mediante una carta firmada, es que nos dejen hacer la taquilla a nosotros. Porque de esta manera lo que falte, lo que falte pues entre la gente bondadosa, los capitanes y yo, pues intentamos sufragarlo como podemos. Porque no queremos que nos quiten puntos. Y por ejemplo, el punto de hoy, si hoy por ejemplo tenemos la suerte, que nunca hay que pedir la gracia de ningún equipo, tenemos la suerte de que la AFS y a no puntuar, pues salimos del descenso. Y la semana que viene, viene la AFS y a nuestro campo. Evidentemente, este punto de hoy es buenísimo. Buenísimo. Mister, viendo cómo ha ido transcurriendo el partido en la segunda parte, se pone su equipo por delante, ¿pensó que se llevaba los tres puntos? Hombre, es que sería un narcisista y un egocentrista decirle esto, pero si le digo la verdad, al 75% es que sí. Lo que pasa es que, bueno, hemos tenido la suerte de que ha habido un rechace, que justamente en una jugada que se ha dado en que romperla, pues le rebota a un chico y le cae muerta ahí para adentro. Pero bueno, ha sido un rechace. Pero es que nosotros, repito, vuelvo a insistir, no ha habido ni un solo tiro a puerta. Mi portero, entre los tres pavos, ¿eh? Mi portero no ha hecho ni una parada. Ni una parada. A ver si me comprende por lo otro. Una cosa es que usted me tira al cuerpo. Mi equipo ha estado muy bien posicionado. Hemos leído muy bien al rival. Y le digo una cosa, le digo una cosa. Nosotros tenemos un equipo, un equipo muy simple, pero muy grande, de corazón. Nosotros tenemos el equipo más barato de toda España. Y se lo voy a decir. Nosotros tenemos un presupuesto de 165.500 euros. ¿Vale? De plantilla. Es la plantilla más barata de España. Nosotros tenemos jugadores, chavales jóvenes, con ilusión y con tono. Y nosotros, cuando estamos los que tenemos que estar y los chavalitos nos apoyan, somos un gran equipo. Evidentemente, evidentemente, se nota cuando el equipo tiene fracturas. La semana pasada nos faltaban cuatro jugadores. Evidentemente, pero nosotros confiamos en los chavalitos. Porque sabemos que dentro de dos años serán grandes jugadores. Pero yo veía salir a los jugadores de la luce en el campo y el que salía era igual o mejor que el que entraba. Y viceversa. ¿Me comprenden? Nosotros tenemos un equipo muy grande. Porque cada uno sabe el rol que tiene. Los chavales, cada uno tiene el rol que tiene. Y evidentemente, nosotros somos un equipo candidato al descenso. Sí, somos un equipo candidato al descenso. Pero si estas dos personas se marchan, nos dejan trabajar tranquilos. Tenemos lo que nos merecemos. Tenemos posibilidad de salvarnos. Sí. Porque va a haber ocho equipos que van a pelear por el descenso. Pero nosotros, nosotros somos un gran equipo a base de lucha. Y dentro de nuestras carencias, tanto de jugadores como de entrenadores, sabemos perfectamente lo que llevamos con el cielo. Y yo sé que Lucena va con BMW, va con Audi. Y yo sé que voy con un Renault o voy con un Seat. Que me perdonen las marcas. No hay piedras. Va igual de rápido que un BMW. Y cuando hay Murbachs, va igual que un Audi. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacernos fuertes. Y por eso mi equipo es el mejor. Porque un equipo es la conjunción. Otra cosa es la elaboración del cuerpo. Por eso mi equipo es un gran equipo. Y yo los felicito a todos. He leído en prensa el último día que los dos dueños, los que tenemos al mismo mando en nuestro club, piden 150.000 euros. Usted ha comentado que ya se han puesto en contacto con miembros incluso de la Junta de Extremadura. Y supongo que hay que estar asesorados por abogados. ¿Qué manera legal hay de poder hacer que estas personas se vayan? Pues bueno, hay una manera legal. Lo que pasa es que es complicado. Es complicado porque la justicia va muy larga. Bueno, nosotros tuvimos un problema. Nosotros tuvimos un problema. Que es que el jugador Cabello, el día del puertollano, el día del puertollano, tuvo un choque fortuito. Tuvo un choque fortuito con el portero del puertollano. Y evidentemente, pues, se hizo un corte en el cuello. Se hizo un corte en el cuello y tuvo pérdida de memoria. Evidentemente fuimos al hospital y en falta de vestida. La atendieron, pero nosotros no sabíamos nada. No estaba dado de alta como profesional. Los profesionales ni el entrenador no estábamos dados de alta. Es una obligación estar dado de alta. Evidentemente, el club no paga al hospital el recibo de la atención médica del jugador. Y evidentemente, el hospital lo que hace es pasarlo a esta inspección de trabajo. Vino a la inspección de trabajo y les metió un juro. Nos han tenido que dar de alta a todos desde el día 1 de agosto. Y la única vía que tenemos es que la ley los pueda inhabilitar. O que hace, como bien dice usted, o la oficina española de fútbol, pues, intervengan en los contratos. Porque en todos los contratos, en el artículo número 3, párrafo B, me parece que es, dice que los directivos se harán cargo de los viajes y de las comidas y hoteles de tal. Y no se hacen cargo ni de viajes, ni de hoteles, ni nada. Nos han dejado ahí tirados y que nos den por ahí. Y encima, tienes que escuchar por una radio de Extremadura, como el presidente dice, porque lo dijo en Canal de Extremadura, dice que seguirá sin pagarnos y seguirá exprimiéndonos al máximo. ¿Usted cree que eso son declaraciones? ¿Usted cree que eso son declaraciones? Pues nosotros no le vamos a contestar. Nosotros no le vamos a contestar. Nosotros vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir peleando todos los partidos. Y le vamos a demostrar que somos un equipo trabajador y educado.